El día de hoy estamos en la MOLLE 2021 pero estoy aquí por una razón muy simple y no esta vez no vamos a comprar funcos o bueno tal vez uno tampoco vamos a recorrer por completo la convención estamos aquí para conocer a la cotorriza si tú vives en una cueva te presento los cotorros para los cotorros amigos estamos dentro de la mole comicon 2021 y en esta ocasión va a ser un día muy diferente pero para empezar necesitamos un buen cosplay así que me lo va a poner a la cuenta de ya amigos este es el cosplay de este año la verdad nunca había hecho cosplay ni siquiera es cosplay es algo súper casero pero venimos de Jughead o como lo conocen en latinoamérica Torombolo así que vamos a explorar la mole la misión del día es conocer a la cotorriza y comprar uno que otro Funko Pop así que vamos a ver que nos encontramos acompáñenme amigos ahí está Pikachu amigos mi sueño siempre fue conocer a Pikachu estoy realizado amigos aquí está Matt Hunter vamos a ver si nos podemos tomar una foto con él pasaron horas y horas muchas horas de espera ya vamos ahí están y finalmente llegamos con la cotorriza la verdad estaba muy nervioso no sabía qué decirles de hecho me quedé pasmado por fin pude cumplir el sueño de conocer a mis youtubers slash comediantes favoritos y con eso mi objetivo principal se cumplió o no amigos salimos ganadores compramos el Funko que tanto llevo esperando desde que acabó WandaVision y es nada más o menos que especial terapia escarlata estoy feliz todos estamos felices hoy fue un gran día un ganador día conocimos a la cotorriza a expiados compramos un Funko creo que cumplimos todos nuestros objetivos para esta convención esta fue una mole más breve más pequeña pero en mayo nos vemos para la más grande para hacer la cobertura completa después de una experiencia de cómo conocí a la cotorriza y cómo compré este Funko entonces no olviden darle un buen like suscribirse y activar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo bye vete camina ya se quiere despertar nota bien tenedores adiós nos vemos en el segundo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo a todos suscríbanse a todos a todos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no